¿Cómo puedo decir a ella? Elevar los sentidos es lo que quiere Juana Yo soy Kilan, con K y doble L Me dijo poner reggaetón Le solté el beat y le canté mi canción Un besito ella me pidió Y que sintiera cómo se ponía con mi voz Me dijo poner reggaetón Le solté el beat y le canté mi canción Un besito ella me pidió Y que sintiera cómo se ponía con mi voz Amanecer en mi cama Y elevar los sentidos es lo que quiere Juana Amanecer en mi cama Y elevar los sentidos es lo que quiere Juana Ven mamacita que yo tengo la llave Vamos la noche antes de que esto se acabe Volveremos lejos a un lugar imaginable Y abriré la puerta que tu cuerpo se halle Yo me sé camino y no creo que falle Y cuando lo encuentre pero no desmaye Parecía seria pero ahora no le sé Te notaste cacería y ahora soy tu empresa Enciende la Wii, dime que sí Ponte en movimiento Hazme así, rico así Dame todo tu cuerpo Enciende la Wii, dime que sí Dame todo tu cuerpo Hazme así, rico así Ponte en movimiento Me dijo poner reggaeton Resulté beat y le canté mi canción Un besito ella me pidió Y que sintiera cómo se ponía con mi voz Me dijo poner reggaeton Resulté beat y le canté mi canción Un besito ella me pidió Y que sintiera cómo se ponía con mi voz Y mi voz le gustaba También me decía Que le encantaba Me encantaba como yo le cantaba Esta noche a esa mujer Se volvió loca en mi coche Escuchando mis canciones Llegamos al parís Y se ativan todas las mujeres A mover el booty, baby Hicimos tantas cosas Que tú no te imaginas Ella me dijo No se olvidan No se olvidan Una y otra vez Lo hicimos esa mujer y yo No se olvidan No se olvidan Las noches en las que yo le canté mi canción No se olvidan No se olvidan Una y otra vez Lo hicimos esa mujer y yo No se olvidan No se olvidan Una noche sin las que yo le canté mi canción Enciende el agua y Dime que sí Ponte en movimiento Baby Rico así Dame En la alabesia Enciende el agua y Dime que sí Dame Todo tu cuerpo Hazme así Rico así Ponte en movimiento Gira el bebé Que todo el sol Dime que sí Le canté mi canción Lo hiciste ya Me pidió Y que sintiera Como si me estaba Por mi voz Dime que sí Dime que sí Dime que sí Música Dime que sí 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 Y quade Dime que sí Dime que sí